Un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de tres cargos contra Ángel Pérez Ortero, alcalde de Guaynabo. Los cargos son, compilación para cometer soborno y comisiones ilegales, también conocido por kickbacks, cargo 2, soborno, y cargo 3, extorsión. Las posibles sentencias que enfrenta el señor Pérez Ortero con respecto a esos cargos son 5 años de prisión por el cargo de conspiración, 10 años en prisión por el cargo de soborno, y 20 años de prisión por el cargo de extorsión. La conducta criminal del alcalde de Guaynabo se describe en la acusación e incluye lo siguiente. Según la acusación, el alcalde de Guaynabo, Pérez Ortero, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual, desde fines de 2019 hasta mayo de 2021, recibió y aceptó pagos en efectivo de 5 mil dólares en repetidas ocasiones de parte de una persona identificada como individuo A. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para la compañía A, una empresa de construcción, y se aseguró de que las facturas de la compañía A se pagaron con prontitud. Personas A se reunían regularmente en secreto con Pérez Ortero para pagarle los sobornos en efectivo. Para ocultar su plan corrupto, se reunían en lugares secretos, se comunicaban por medio de mensajes de texto codificados y utilizaban dinero en efectivo para los pagos de sobornos y comisiones ilegales. Hoy también, agentes del FBI arrestaron al asistente ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, Radames Benítez Cardona. Benítez Cardona comenzó a trabajar como asistente del alcalde de Trujillo Alto en el año 2009, que actualmente es asistente ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto. Según la acusación, Radames Benítez Cardona se enriqueció aceptando sobornos y comisiones ilícitas de parte de dos personas identificados como individuo A y individuo B en la acusación. A cambiar de obtener contratos municipales para la compañía A, una empresa de manejo de desperdicios sólidos a medida que sorigen las oportunidades. El individuo B negoció un plan de soborno y kickbacks con Benítez Cardona en nombre del individuo A. El plan requería que el individuo A pagara un soborno mensual a Benítez Cardona de 75 centavos por cada casa que recogían la basura en relación con el contrato municipal de Trujillo Alto 2018-00004 abubicado a la compañía A. Estos 75 centavos se convertían en un total mensual de aproximadamente $17,000, $17,250 por 23,000 casas. El individuo B también le dio a Benítez Cardona un pago por adelantado de aproximadamente $200,000. En nombre del individuo A para asegurar que la compañía A recibiera el contrato de recogido de basura con el municipio de Trujillo Alto. Como parte de la evidencia obtenida durante la investigación, se encuentran mensajes de texto, fotos de vigilancia de pagos de sobornos, contratos gubernamentales, factores de pagos de contratos gubernamentales, testimonio de testigos, cheques emitidos por la municipalidad de Trujillo Alto en pago por trabajo contractual y documentos financieros que corrobaran los pagos. Benítez Cardona se expone a las siguientes sentencias. 5 años en prisión por el cargo de conspiración, 10 años de prisión por el cargo de soborno y 20 años de prisión por el cargo de corrupción. El alcalde de Guaynabo, a quien sus electores le confiaron los mejores intereses del pueblo, según las alegaciones, tomó parte de un esquema ilegal, utilizando su posición para el beneficio personal. Igualmente, Benítez Cardona, alegadamente participó en un esquema similar en el municipio de Trujillo Alto para enriquecerse ilegalmente. A los funcionarios públicos que no cumplan fielmente con los oficios de su cargo, sepan que serán investigados, procesados y sometidos a la pena que corresponda por sus actos. Gracias por ver el video.